¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis todos súper bien. Yo muy contenta, pues ya sabéis, de estar un día más con todos vosotros y vosotras. Antes de nada me quiero presentar, como siempre hago, mi nombre es Xuxa Rojas, bienvenidos un día más a todos y a todas, gracias por estar ahí y para los que aún no me conocéis, estáis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito de aquí abajo, en el que pone suscribirse. Venga, vamos a ver, ¿qué os tengo ahí preparado? Pues hoy va a ser un vídeo muy cortito porque se me ha ocurrido que ya que el canal ya va creciendo poquito a poco, que ya somos prácticamente 6.000 o estamos más o menos por ahí, se me ha ocurrido que podíais, a ver, si os apetece y queréis saber un poquito más de mí, queréis conocerme un poquito más, porque vamos, ya tengo muchas personas con las que siempre hablo, a través de YouTube y todo eso, y ya os voy conociendo un poquito más a cada una. Quiero dar unas gracias, como antes os he dicho, por estar siempre ahí, ir comentando y todas esas cositas, entonces se me ha ocurrido que creo que ya os merecéis, pues conocerme un poquito más, ¿no? Saber un poquito más de mí, cositas que yo hago, cositas que me gustan, entonces se me ha ocurrido, en este vídeo, más que nada simplemente es esto, si os apetece y queréis conocerme un poquito más, ¿qué os parece si me vais dejando algunas preguntas que os gustaría saber de mí, o cositas a lo mejor que yo hago, o a qué me dedico, todas esas cosas que a lo mejor aún no sabéis, porque tampoco me conocéis al 100%, entonces creo que ya va siendo hora de que nos conozcamos un poquito más, y si os apetece, podéis dejarme preguntas en los comentarios, para que yo luego en un próximo vídeo os las responda, como por ejemplo, no sé, lo que se os ocurra, lo que os apetezca saber de mí, pero vamos, hasta cierto punto también, entonces yo luego lo que cogeré serán las preguntas que me hayáis hecho, y os haré un vídeo con preguntas y respuestas, ¿qué os parece? ¿os apetece que os haga un vídeo así? La verdad es que hasta ahora nunca os he hecho ninguno, creo que al principio del todo hice un 20 o 25 cosas sobre mí, porque claro, tampoco es plan de ponerme a contaros mi vida, cuando realmente a lo mejor, prácticamente pues no tenía muchos suscriptores, que no es que ahora tengo una barbaridad tampoco, pero vamos, el canal va subiendo poquito a poco, gracias a lo que os he comentado, gracias a vosotras y a vosotros, entonces simplemente este vídeo es esto, es un vídeo muy cortito, en el cual os doy la opción, si queréis, si os apetece, pues de hacerme preguntas, dejármelas todas en los comentarios en Youtube, y yo encantadísima de cuando tenga unas cuantas, haceros un vídeo para poder responderos a esas cositas, ¿qué os parece? ¿os gusta? ¿os apetece? pues venga, aquí abajo tenéis los comentarios para preguntarme lo que queráis, ¿vale? Pues esto ha sido todo por el día de hoy, aquí estoy súper bien acompañada, os acordáis de mi perro que os lo presenté más o menos sobre Navidad, para que veáis qué mono que está y qué bonito es, diles hola, diles hola, hola a todos, entonces ya sabéis, simplemente ha sido esto en el vídeo de hoy, es muy cortito, pero yo encantadísima y súper contenta, de verdad os lo digo, que me haría muchísima ilusión que me dejaréis unas cuantas preguntas, o las preguntas que queráis, o lo que queráis saber, lo que os apetezca para conocerme un poquito más, sé que es verdad que también os puedo hacer un 50 cosas sobre mí, pero en esta ocasión he decidido que las preguntas las hagáis vosotras y vosotros, a ver qué queréis saber, venga, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, simplemente era eso, sabéis que podéis seguirme tanto en Facebook como en Instagram, abajo siempre os dejo los enlaces en la cajita de información, y ya está, esto es todo, venga, hasta la próxima, chao.